Corazón hay que tener, empeño para luchar Corazón hay que tener, empeño para disfrutar Si crees que llegar es fácil, te equivocaste en mi hermano Porque para andar bien fuerte, tú tienes que meter mano Corazón hay que tener, empeño para luchar Corazón hay que tener, empeño para disfrutar Cuando se triunfa la envidia, es lo que vas a encontrar Pero tienes que luchar, sin dar nunca para atrás Corazón hay que tener, empeño para luchar Corazón hay que tener, empeño para disfrutar Si tienes fe puedes triunfar Pero recuerda que luchar Hay que luchar para poder llegar Y a la cuesta de la fama, tú llegar mi pana Si tienes fe puedes triunfar Pero recuerda que luchar Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Se lo lleva la corriente Si tienes fe puedes triunfar Pero recuerda que luchar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Gracias.